La Alcaldía de Catamayo informa Luego de la sesión del Consejo Municipal de hoy miércoles 22 de marzo en el Salón Auditorio se llevó a cabo el programa por el Día Mundial del Agua que fue organizado por la Alcaldía de Catamayo en el cual estuvieron presentes los concejales Nora Arias, Mónica Vega, Felipe Figueroa y el Vicealcalde Osvaldo Sely. La Alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga sostuvo que el agua es el recurso natural más importante del planeta y por lo tanto es necesario crear conciencia sobre el uso adecuado del mismo. Este día en que celebramos el Día del Agua es una invitación para cada uno de ustedes para que lleven el mensaje a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares el mensaje de cuidar el agua. La Autoridad Municipal agradeció la presencia de las ocho instituciones educativas que estuvieron en el evento y que participaron de la elección del mejor eslogan alusivo a esta fecha importante. Quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia, darles la cordial bienvenida a las autoridades también que nos acompañan para hacer juntos un proyecto a través del Departamento de Agua Potable y juntos un compromiso de cuidar y proteger el agua en el Cantón de Catamayo. Erika Jaramillo, estudiante de la Escuela Gabriela Mistral, destacó la iniciativa del Gobierno Municipal presidido por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga, lo cual les permite reflexionar sobre el cuidado del agua. Además, los técnicos de Demapal expusieron el proceso de potabilización de líquido vital. Estoy segura que nos marcharemos de este lugar listos para colaborar con el uso correcto de este bien maravilloso que Dios nos ha regalado. Las instituciones educativas que participaron en la elección del mejor eslogan por el Día del Agua presentaron trabajos muy llamativos. El jurado calificador determinó que la institución ganadora del concurso fue la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario, quienes recibieron el premio correspondiente y además un subsidio de 250 dólares por el consumo de agua en el establecimiento. La vicerectora de la Unidad Educativa, Emiliano Ortega Espinosa, recomendó llamar la atención de forma adecuada a quienes malgasten el líquido vital. Entonces, niños y niñas y todos los aquí presentes, no nos olvidemos todos los días de cuidar de este líquido vital y cuando veamos que alguien está desperdiciando el agua, de buenas maneras, hacerle tomar conciencia que debemos cuidar. El evento, que se enmarca dentro de la campaña Cuidemos el Agua, culminó con la realización de concursos y entrega de premios a los estudiantes de las unidades educativas participantes. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.